¿Vas a ser el padrino de boda, a lo mejor, de tu amigo Alec González algún día? Lo que él quiera. Yo Alec, con él, a muerte, a donde sea. Bueno, señorita Pedraza, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿La conoces? ¿A María Pedraza, la novia? No, no la conozco. No, no, no. Oye, una cosita. Lo que me importa es que él esté feliz y lo está. Con quien esté, exactamente. Por supuesto. No, 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 no.